Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, les habla Fausto Sicha. Quiero hacer un nuevo video relacionado con Photoshop, pero antes de eso, quiero invitarles a todos ustedes, a las personas que ven mis videos, que por favor le den un like y también que se suscriban para que así cada vez que suba un nuevo video ustedes reciban una notificación y puedan ver los últimos tutoriales. Es muy fácil suscribirse. Mire, aquí estoy en una página de YouTube y aquí entonces cuando usted quiere suscribirse a un canal, usted lo que hace, presiona este botón aquí que dice suscríbete. Entonces, una vez que se suscribe, no sé, una vez que presiona ahí, le sale una pequeña campanita. Cuando le da un clic en esa campanita, eso significa que cada vez que esa persona suba un video a YouTube usted recibirá una notificación diciendo X persona subió el video, por lo tanto, usted puede ir y revisar. Ok, nuevamente, la invitación es para que den un like, no sé, ¿verdad? Den un like y también se suscriban. Ok, vamos ahora sí a Photoshop. En esta vez, lo que quiero enseñarles es cómo crear una foto en blanco y negro y mantener una área en color. Esta es un efecto muy apreciado por parte de la comunidad latina, por parte de muchos de nuestros clientes y por lo tanto, este tip en Photoshop sería muy importante para usted. Primer paso. Lo que vamos a hacer, nos vamos acá a esta área que es la media luna. Creamos un adjustment layer que se llama. En este caso, vamos a crear un black and white, ¿no es cierto? Esta es la foto en black and white. Usted, obviamente, aquí puede hacer ciertos cambios moviendo estos sliders. Yo, en este caso, me voy a ir acá y voy a ir a yellow para cambiar un poco la imagen, ¿no es cierto? Me gusta, pero de pronto como que está un poco muy blanca, entonces voy a bajar un poco los hielos, voy a bajar un poco los reds y entonces la imagen se ve mejor. Ese es el primer paso. El segundo paso es, mire, pongan mucha atención. El segundo paso es, aquí ustedes ven, aquí está un layer y este layer está de blanco. Por lo tanto, lo que queremos ahora es, queremos sacar la parte en color y lo que tenemos que hacer es, nos vamos acá a esta parte y aquí está blanco y negro en el fondo. Lo que queremos es cambiar el negro hacia el frente. Entonces, damos un clic aquí. Perfecto. Hemos cogido el negro. Ahora vamos a presionar la B para coger la brocha. Con la bracket lo hacemos más grande o más pequeña, ¿no es cierto? El tamaño de la brocha. Y ahora sí, con negro, vamos a pintar sobre esta área, sobre este layer que es blanco. Vamos a pintar la área que queremos que sea en color. Y vamos a ver aquí, entonces vamos a pintar en este caso los labios. Como los labios no están tan grandes, entonces vamos a pintar, ¿no es cierto? Con una brocha pequeña. Sí, ahí está todo. Eso es todo el efecto, ¿no es cierto? Miren, voy a repetir para que sea muy fácil. Nuevamente, nos vamos a la media luna. Creamos un Black and White Adjustment Layer. Hacemos los cambios que nosotros creamos que sean necesarios para que la foto en blanco y negro se vea bien. Una vez que ya está así, consciente de que en esta área el layer es blanco, vamos acá al sector de las herramientas y cambiamos para que el negro esté en la tapa. Cogemos o presionamos la B para coger la brocha. Con la bracket hacemos más grande o más pequeña la brocha, dependiendo de su necesidad. Y pintamos sobre el área de que queramos que sea en color. En este caso voy a pintar de esta manera. Si ve que me fui fuera del labio, no importa porque entonces usted puede irse para atrás, coger el blanco y volver a pintar el área que no debía haber pintado. ¿Si ve? Perfecto. Ese es el tip. Es un tip muy apreciado dentro de nuestra comunidad latina. A las novias hispanas les gusta mucho. Generalmente les gusta que las fotos estén blanco y negro y que el ramo se vea a colores y cosas como esas. Este es un tip que ustedes lo pueden utilizar. Amigos, espero que les guste. Nuevamente, por favor, suscríbanse a mi canal, comenten, denle un like a mi canal. Y así entonces yo podré seguir ofreciendo más tutoriales completamente gratis para ustedes. Un placer. Que estén bien todos. ¿Ok? Chao. Chao. Chao.